Volver a partir como antes, dejando el corazón. El primer amor, la vieja calle donde le codico, dulce su vida, dulce su querer, y bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien, sentir que es un zapelo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, que ronete en la sombra, se busca y se nombra. Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que he poblado de recuerdos en cadena en mis soñías. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, No ha respondido, aunque esperas unirte, es toda la fortuna de mi corazón. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cien, sentir que es un zapelo la vida, Que veinte años no es nada, que febril la mirada, cerrarte en la sombra, se busca y se nombra. Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que lloró otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias!